seguimos con nuestro programa de lp crónicas hoy viernes y a continuación les voy a mostrar una hermosa historia de vida que conocimos aquí con diana moreno nuestra entrenadora oficial de lp crónicas él se llama steven abate y está aquí a mi derecho se está preparando para ahorita entrenar con fuerza él tiene una discapacidad tiene síndrome de down pero eso no lo limita a practicar su deporte favorito que es el kickboxing y también mantener un estado de vida saludable también su madre la señora marisa nos compartió un poco de los sueños de steven porque él es un poco tímido para las cámaras pero dejemos que ellos dos sean los protagonistas de la siguiente nota aquí en lp crónicas primero que todo porque le gusta le gusta mucho el deporte es muy disciplinado y porque necesitábamos que tuviera un poco de fuerza muscular y trabaja con él como trabajaría con cualquier otra persona se monta en la banda hace ejercicio cardiovascular después hace pesas aparatología todos los aparatos es una persona que se desarrolló que tiene fuerza muscular que ha aprendido las técnicas del ejercicio que tiene una correcta técnica y que hoy en día lo vemos ejercitarse mucho mejor tiene mejor capacidad respiratoria y avanzado muchísimo y es lo que quiero compartir con todos ustedes hoy hoy vamos a trabajar flexiones de pecho fondos sentadillas bíceps algo de abdominales y un poquito de kickboxing porque soy la mamá y tengo que apoyarlo en absolutamente todo y busco muchas cosas en las que en las que le sirvan para su vida diaria y esta es una en la que yo he visto que ha tenido un progreso impresionante en su cuerpo en su fuerza y su estado de ánimo excelente nosotros estiven es un niño de baja visión es casi invidente entonces le dificulta hacer muchísimas cosas antes asistía a una escuela regular donde recibía asistencia especial ahora solamente está haciendo deporte y por la estrada en natación estamos como dedicados al cuerpo este bien viene a las nueve de la mañana al gimnasio hace cardio en la banda después de hacer 45 minutos de cardio pasa a las pesas hace abdominales los martes y los jueves hace kickboxing le encanta kickboxing y eddie está muy pendiente de él todo el tiempo porque yo creo que si son seres muy especiales que vienen a este mundo a enseñar a enseñar mucho y lo que más enseñan es ese amor incondicional quieren quieren apreciar la vida ama todo es es feliz con las cosas más insignificantes que de pronto otros seres humanos no lo somos los beneficios de este bien son grandes a nivel cardiovascular a nivel pulmonar y a nivel muscular su anatomía y sus funciones respiratorias van a mejorar ha ganado tono muscular resistencia y fuerza porque aprenden a tener conciencia de cada uno de sus músculos a desarrollar a estar más fuertes más dinámicos y en todo pues se desarrolla el mejor bueno claro que sí yo invito a todo el mundo a que haga deporte el dirección es una persona que le falta de todo y lo tiene todo es feliz y con el ejercicio cada día es más feliz porque aparte de que aporta salud le aporta un bienestar psicológico muy bueno y seguimos con nuestro programa y a continuación estamos acá desde el parque recredo deportivo del salitre porque ya estamos en los octavos de final de los juegos super até categoría entre los 12 13 y 14 años Acá dos colegios compitiendo, ahorita vamos a esperar a que se acabe el partido Vamos a entrevistar a los protagonistas de este encuentro Y ver quién pasa a la siguiente ronda Pero dejemos con las imágenes de este partido en la siguiente nota Aquí en LP Crónicas Bueno, nosotros hacemos parte del programa de 40x40 Llevamos casi dos años en el proceso con los muchachos La mayoría son categoría 2001 Bueno, pues dentro del programa lo importante es hacer un pacto entre el deporte y lo que es académico Para que todo vaya de la mano Y pues todos sabemos que ante todo la prioridad es la educación y la persona Bueno, el equipo de bachillerato patria está conformado por estudiantes de sexto a undécimo grado Son estudiantes de la jornada única del colegio Los cuales realizan entrenamientos dos veces por semana Y ya llevan más o menos un proceso de uno o dos años algunos Y en el cual ya han consolidado un equipo base desde el colegio de bachillerato patria Primero pues que tengan interés en el deporte Que académicamente pues rindan muy bien Que tengan un perfil de jugador con amplios valores sobre todo Y nada, que sobre todo denoten muchas ganas para el juego Bueno, pues ellos tienen la facilidad de escoger el deporte O sea, todos vienen por interés, por su gusto La mayoría pues practican fútbol afuera del colegio o están en sus escuelas Entonces es un poco más fácil la selección de los chicos Bien, pues por parte del colegio hemos tenido mucho apoyo Ya que pues nos brindan en los espacios para poder entrenar Si necesitamos alguna salida, algún fogueo contra otros colegios Pues nos lo permiten y de esa forma podemos completar muy bien el proceso de selección y de competencia El sueño de los chicos es en algún futuro llegar a ser parte de algún equipo profesional O pues bueno, en su selección Colombia Entonces ellos llegan como con esa ilusión Y pues ese espacio de superate es muy importante para la formación deportiva de ellos Entonces ellos lo ven como algo muy expectante en la vida de ellos La parte física es fundamental sobre todo al principio de nuestro proceso Consolidar una base aeróbica es bien importante Ya luego empezamos con la parte técnica Y consolidamos con la parte táctica ya cuando conformamos el equipo común Claro, invito a todos los estudiantes de colegios privados y públicos A que practiquen algún deporte, no solo fútbol Tenemos variedad de deportes en los que puedes desarrollar sus habilidades Y para que crezcan en lo personal también Antes de invitarlos a jugar fútbol, primero que todo invitarlos a que practiquen actividad física Cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de actividad en el que involucren movimiento Ya que pues eso los hace sentir mucho más vivos y sobre todo con muchas ganas de vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!